Llegó la hora. Llegó la hora. Si antes era un conocido, luego más que tu amigo, tus ilusiones apostaste por mí. Yo no había comprendido que sentía lo mismo y por andar de desconfiado te perdí. Te juro que te extraño, por las noches te he llorado. Si la vida tiene sentido, pido a Dios que sea contigo y yo no aguanto este castigo. Te juro que he cambiado y todo lo malo quedó en el pasado. Tu destino es estar conmigo de la mano en el camino. Yo juro que soy arrepentido. A partir de este momento, no podrás sacarme de tu mente, ni de tu corazón. Lo que estás esperando. Justineció. Es que cuando ya no estás conmigo, en mi cama siento ese vacío. Sin tus ojos, sin tu beso, fuiste vida, mi universo. Quise bailar mis ilusiones, que os bailan mis emociones. Vivo en el olvido, si no estás conmigo. Siente ser un conocido, luego más que tu amigo. Tus ilusiones apostaste por mí. Y yo no había comprendido que sentía lo mismo. Y por andar de desconfiado te perdí. Te juro que te extraño, por las noches te he llorado. Si la vida tiene sentido, pido a Dios que sea contigo. Y yo no aguanto ese castigo. Te juro que he cambiado todo lo malo que tú eres pasado. Tu destino es estar conmigo de la mano en el camino. Juro que soy arrepentido. Te lo juro. Juro que soy arrepentido. Y yo, sin tu amor, ya no aguanto este dolor que causó en mi corazón. ¿Qué es arrepentido, amor? Mi vida, mi intención nunca fue hacerte llorar. Tú sabes que en el fondo, yo siempre te voy a amar. Llegó la hora. Lo que estabas esperando. Consignación. Al escalar. Número uno. Te juro que te extraño, por las noches te he llorado. Si la vida tiene sentido, pido a Dios que sea contigo. Y yo no aguanto ese castigo. Te juro que he cambiado todo lo malo que tú eres pasado. Tu destino es estar conmigo de la mano en el camino. Te juro que soy arrepentido. Oh, oh, oh. No, oh, oh. No, 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 no. Yo te juro que soy arrepentido. Porque mi vida sin ti ya no tiene sentido. Yo te juro que soy arrepentido. Yo te juro que soy arrepentido. Gracias por ver el video